Abrenle a todo Oye, así como está Ahora, fíjense para acá Para el otro lado, apúrense Tira, ve Otra 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 Espérate, amiga Espérate, es que la foto con los tomujos Ponte ahí tú sola Venga, voltea la cámara La cintura se baja La cintura quedó ahí Ya, amigo, ya Ponte ahí Venga, una foto Ponte ahí Sí Chau Gracias.